Música Están guapos Música Arranca el chama eh Vamos a dar ayuda No, no, no No, no, no Al mí, al mí tío No, 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 no No, 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 no Venga, duos Jaume Alias Trincha I Trincha Provem Que flip, flip de baix Flip de baix Música 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 ¡Gracias, Rubén! ¡Aguanta, Rubén! ¡Cómo se sienta el disco! ¡Qué bonito, Rubén! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Rubén! ¡Qué bonito, tío! ¡Está todo loco, que lo saco, cabrón! ¡Está todo loco! ¡No caí bien! ¡Está todo rando! ¡No cuento, hombre! ¡Uah! ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Checa, checa! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre gato! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Está como un gris! ¡Oh! 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 ¡Qué pasa ahí! ¡Uy, el árbol, eh! Has vist la ratlla que ha deixat? ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oy, el árbol! ¡Se me lo hizo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Guay, guay! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Que llan cables allá! ¡Guau! 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 ¡Y ya tirem! ¡Para que un patees con churty! ¡Guau! ¡No me apetees con churty! No, pero después ella me la pinta. ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!